Innovador, seguro y gratuito. Es el servicio tributario de Liberi, que desde el 2011 beneficia a más de 2.000 vecinos surcanos, satisfechos de poder realizar en la comodidad de su hogar diferentes trámites tributarios. Me brinda mucha comodidad, evita colas, gano tiempo y lo recomiendo porque hasta ahora desde que se inició lo uso y no salgo de mi casa para pagar los impuestos. Accede a este servicio llamando al 411-5560, anexo 1113. Reserva tu cita y el día programado un agente tributario llegará a tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!